Música 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 Saca la jugada, se le entrega el perdedor Tiene el huecho, empieza a mover la pierna Música 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 2 rectores del lado derecho, saca las jugadas de la entrada de superador número 2 el mismo juego para que es el holder el centro es bueno, la patada es mala y el marcador se mantiene de hoy aquí en Panteras TV, en el primer juego, las primeras dos posiciones de Bebe, la recuperaron con un punto de Panteras vamos a ver si ahorita también hay recuperación por parte, ahí la dejaron botar, la Pantera es mala pero ahora si tienen buena posición todavía, vamos a ver quién les ofrece esta defensa de Panteras el centro es bueno, el centro es bueno, el centro es bueno, el centro es bueno, el centro es bueno el centro es bueno, el centro es bueno, el centro es bueno, el centro es bueno el centro es bueno, el centro es bueno, el centro es bueno, el centro es bueno el centro es bueno, el centro es bueno, el centro es bueno, el centro es bueno, el centro es bueno el centro es bueno, el centro es bueno, el centro es bueno, el centro es bueno, el centro es bueno el centro es bueno, el centro es bueno, el centro es bueno, el centro es bueno, el centro es bueno el centro es bueno, 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 el centro es bueno y se trapeza esa hormiga, ahora le puso en contra, y perdió los 3 otros yardos. 2-4, lanza el pase, y es completo, pero ya hay un pañuelo, ya hay un pañuelo, para que lo vayan haciendo y vayan a... ¡Onta línea! ¡Onta línea! ¡Onta! ¡Onta línea! 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 ¡ tiene la segunda serie ofensiva por parte de Panteras en el primer cuarto del último partido de la triple cartelera de Panteras Nueva con más de pistos pero va a quedar bien un punto largo por parte de la primera parte de Panteras para el tercer partido de Panteras la entrega es buena empieza a jugar a otro fuera dos corredores en el back uno de la izquierda uno de los controles ya está la jugada empieza a correr empieza a devorar yardas se deja ir y consigue 6 6, 7 con alto con alto eso fuera las reas contra altores dos entre el doble dos de lado oa la gota oa la gota oa la gota ¡no la gota! ¡ya está la gota! ¡ya está la gota! a poder que lo podria pasar al conflicto de panceras. La que jugaron en la ciudad anterior, fue una revolución. Esto es lo que ofrecen en la ciudad de la ciudad de la ciudad. La ciudad de la ciudad de la Inter. La rueda es muy alta, pero poca gargaje, la tiene que hablar ahí. Esto queda legalmente en la guerra número 40 de panceras. En la guerra número 40 de panceras. El pueblo, el pueblo, la concierto, el pueblo y el pueblo, la concierto. ¡Gracias! 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 ¡Más adelante ustedes! ¡Gracias! ¡Más adelante! PRJO No lo voy a decir yo, pero... ¡Gracias! 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 Sigue moviendo las piernas A la altura de la guarda número 34 Sigue moviendo las piernas 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 Gracias. Número 3 La recupera Madero Intenta romper la ataqueada Pero es detenido Incidirlo Esperamos que ahorita lo corrija Para poder meter Está en una muy buena situación de campo Esa era una oportunidad de golpes Para el equipo de Madero, los controles Ahora sí logra corregirse La entrega a su corredor Y se va a quedar La una La segunda turno Frente dobles Para el conjunto de Panteras Corredor del lado izquierdo A ver en los controles Saca la jugada Saca el jugador Se intenta escalar la bolsa Rompe la ataqueada Y lo van a detener Y abrimos A unas 3 yardas Perdió una yarda Pero es una yarda Y antes Voló un pañuelo Aquí A la izquierda Vamos a ver Tiene que conseguir los puntos O ese pick six Fue el plano Y esa interrupción También Vamos a ver Qué es lo que pasa Madero, los controles Formación doble Es corredor del lado izquierdo Es un control largo Por parte del quarterback Saca la jugada Se le pucó bajo Desarrolar Busca desesperadamente Lanza el pase Y es incompleto La subterna Va a entrar La defensa de fronteras Una situación Bastante incómoda Para la universidad Interamericana Pavorable para la defensa De fronteras Saca el balón Se le entrega A su corredor Hay un holding Esa va a dar Un 0-0 Automatico Aunque aún así El linebacker Consigue los puntos Y consigue hacer Un safety 16 Sobre 16-8 Se pone Momentáneamente Cuando el safety Pero vamos a ver Los pañuelos En contra En esta situación Aún peor Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Ay, el balón La jugada Se le cierran los espacios Logra salir una llave A los noches ¡Eso, joder! Tercera oportunidad Nos han ido las nubes Y nos han dejado ver Las volcanes Saca el balón El perro va a que lanza el pase Y es incompleto No la salga el torre El torre llegó a tiempo Ahí va a ver El chuler A los regresadores Se paran En la línea En la yarda 25 25-26 La patada es buena El puteo Va a ser Es un hop Lo recupera No rompe La tanteada Si lo hubiera Y entramos El cuarto cuarto Al final El último Tanteada El colegio El perro Puebla Tiene una formación De dobles Corredor De la izquierda Nerval Va a ver Los cantrones Saca la jugada Secho para atrás Busca Escala La volta Tiene tiempo Lanza el pase Y es incompleto Y es incompleto Y es incompleto Formación es completa Formación es completa Con el corredor De la izquierda Ahora va a aclarar Los controles Es un punto El arco Saca la jugada Se echa para atrás Busca Tiene tiempo Lanza el pase Y es incompleto Un punto Arrestado De la izquierda Es un punto De la izquierda Veremos Creo que es corto Es formación de dobles Corredor De la izquierda Madero en los controles Saca la jugada Se la caga el corredor Empieza con la esquina Consigue ganar yardas Y gana el corredor Cuatro o cinco yardas El que se le da Se le da Y se le da En el centro En el que se le da Las manos Es como La izquierda El que se le da El que se le da No se le da A la izquierda En el que se le da En el de El 33, se han rompido las banderas y planquearon ambas veces. La jugada se ha hecho para tras, busca el pase y es incompleto. Vamos a ver que es lo que ofrece el especial de Desmeje. Vamos a ver como sale el centro de Chico Alto. La patada es tocada y el mejor por Pantera. 9 y media para el conjunto de Panteras Formación escopeta, formación de dobles Saca el balón, se le entregan a su color Empieza a buscar el hueco y está creado para una puerta Es correcto, vendrá ahora una segunda oportunidad de ganar un sol Juegos en de dobles, los autores están los dados Corredor de la izquierda Saca el balón, el centro es un poco bajo, empieza a rolar, se escapan Empieza a buscar el balón Es el balón suelto, es recuperado por parte de Alcones Y es incompleto Volando, volando Se nos malo, lo recupera, lanza el pase por desesperación Es completo y es tecleado inmediatamente por parte del número 53 de Panteras Y vendrá una tercera oportunidad No hay de otra, tercera y la arriba Es un pase como con 20 arriba por 6 pasos Y regresamos con más acciones Y regresamos con más acciones Cuarto, cuarto El centro es bueno Corvax para atrás, lanza el pase Y es completo Sigue devorando yardas Y se va a meter y es touchdown Para el conjunto de Vamos a ver de qué es el trato y el otro De quién es Porque mientras tanto se empata La cosa parece en contra Para que la defensa de Panteras pueda parar Pueda conservar el juego Pueda hacer el cambio de down Y irnos para Desarrollar Empieza a entrar Hasta adelante Y encuentro el tanto por parte de Valero Y ve y hace el turnover on downs Saca la jugada Se le entrega a su colback Quien empieza a grabar las piernas Y consigue 4 yardas Dos corredores en el backfield Dos rectores de la izquierda Uno del lado derecho Ahora va Santiago En los controles Saca la jugada Se le entrega a su colador Quien empieza a buscar Es contactado inmediatamente Pero por el paseo Saca la jugada Se le entrega a su colador A su pan por lo Empieza a buscar yardas Y consigue una Una y con mucho, mucho fuerza Los finters están bastante atrás El centro es bueno La patada es alta Empieza a dar un voto a favor De Pantera Y sale 10 para avanzar 4 receptores del lado derecho Uno del lado izquierdo Corobac solo en el backfield Saca la jugada Se echa para atrás Empieza a rolar a su lado derecho Busca el pase Lo lanza Quien es Interceptado Es interceptado Por parte de Pantera El número 18 Lo baja Y van a dar un voto a su lado derecho Es interceptado Y de la izquierda De la izquierda Al izquero Y de la izquierda No pasaron los controles ¡Gracias! 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 ¡KIDARAS! Formación escopeta, dos corredores en el back A ver los controles Saca la jugada, se la entrega a su corredor Y se resbaló Y con eso debe de ser más que suficiente para Y con eso se acaba el encuentro Panteras Blanqueó a halcones de la Inter El marcador se pegue a 14 puntos Para Panteras Están transmitiendo dos partidos en mi mundo En todas las jornadas de viaje Y obviamente tenemos información sobre el club Así la de la gente que nos ha hablado más sobre esta lista Y leo, buenas palabras Dos blanqueados con parte de Panteras a los halcones Como bien dijiste, un 3 de victoria